¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estamos de vuelta con los vlogs! ¡Hola, mi amor! Y ya tengo aquí la compañía diaria. ¡Hola, Carlitos! Tengo aquí a Javi, que lo acabo de cambiar y quiere teta para no variar la costumbre, ¿verdad, mi vida? ¡Aquí sí, mi amor! ¡Aquí sí! Y aquí a Carlitos, que también se ha cambiado y ahora viene Sofi, que os voy a echar una foto, que van iguales. Van de Tipi, le compré estos jerseys en Tipi, que no sé si conocéis la tienda pero es una pasada, en rebajas. ¡Está mi Sofi! ¡Brujería! Con su libro de brujería. Todavía no hemos quitado eso de tu cumple, Sofía. ¿Lo quitamos ahora antes del taller? No, hay que dejarlo. Lleva eso más de una semana ahí puesto. Y está esto aquí preparado. ¿Quién ha comido plátano? Un ratón. Porque vamos a hacer hoy un taller en casa. Cada semana tengo taller en casa ahora. Y aquí está Javi, sí que está tomando teta. Y hoy lo tenemos de... Ahí está, la tos de Carlitos. Lo tenemos de niños, de las cosas de niños. Entonces hemos puesto aquí los difusores, la Noria de Sofía, los aceites de Sofía... ¡No! ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¿La Noria de quién es? ¡Mía! Y mi hijo se ha abierto. Lo cierto es que es mía, ¿vale? ¡Así es todo valor! ¡El Sara es mejor! ¡No, Valor es más Sara! ¡Valor, Sara! Vosotros sí que sois los mejores. El de Carlitos es Valor, que es Kill Power en realidad. Y el de Sofía es Sara. ¿Te lo abro? No sé yo. Yo te lo abro. ¡Uy! ¡Que te lo abro! Pero, Carlos, ¿por qué tienes ese pavo hoy? ¡Uy! ¿Qué tenéis ahí en la mano? ¡Sara! ¿El juego se llama? Tú lo puedes seguir llamando Valor, porque es el valor para los niños. ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Kid, que es niño en inglés! Y Power, que es poder. El poder de los niños. ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Que sí! ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Kid Power! Estamos con el pavo de las caca. ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Kid Power! ¡Kid Power! A las 11 tuve otra llamada con una compi del equipo por la calle mientras paseábamos. ¡Jesús mi amor! ¡Jesús mi amor! ¡Jesús mi vida! ¡Jesús mi amor! 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 ¿Qué haces, Carlitos? Yo quiero ver su carita ¿Quieres ver su carita? A ver, se acaba de ir Sofía a tenis ¿Qué haces, Carlitos y yo? Aquí estamos, Carlitos y yo ¿Qué, Carlitos? ¿Quieres que lo ponga así? Mira, ¿así? Mi Javi lucha ¿Qué? ¿Javi? Mi Javi lucha ¿Qué te hace el hermano? ¿Qué te hace el hermano? Carlos Mira, si ahí te ve, ahí te ve Ahí te ve ya ¿Qué le dices? Ahí no te ve Cuando te acercas tanto, mira, pobre Oye, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Nos vamos a ir a dar un paseo? No ¿Cómo que no? Quiero ver... No, ver dibujos No vamos a ver dibujos Sofía se ha ido a tenis Así que nosotros tenemos que hacer algo ¿Paseo? No A Carlitos le gustan más los dibujos que a Sofía, eh? He de decirlo Porque pides más dibujos que ella ¿Verdad? Yo quiero ver... Bueno, vamos a ver qué hacemos ¿Qué inventamos? Estoy pelándole una manzana a Carlitos Que vamos a merendar Porque tengo que llevar a Javi Al... Al oftalmólogo A que le vea Porque, bueno Le ha salido una manchita roja en el ojo No es como si se hubiera dañado Es como más si se le hubiera roto alguna venita No lo sé Total, que como Carlitos tiene la... La catarata congénita Y tenemos como ese antecedente en casa Eh... Pues sabemos que tenemos que tener un poco más de cuidado con la vista También nos dijo la pediatra Un coche En la revisión del mes Que... Que lo lleváramos Que se quedaba ella más tranquila Si lo veía alguien, bueno Pues como más especializado, ¿no? Que ella Así que nada Lo vamos a llevar Y yo estoy a la espera Que no os lo he contado por Instagram De que me dé a una gine Porque no sé Si tengo prolapso De útero, vejiga, pared O de... O qué me pasa Porque algo me pasa No estoy bien Me empecé a notar como una sensación rara Luego es verdad que ahora estoy mucho mejor Bueno, no lo sé Y nada Estoy a la espera que me va a ver una... Una amiga Que es ginecóloga Que menos mal Porque no sabéis Bueno, no sabéis, me imagino Pero ginecólogos privados Así en general Me daban para junio Y... Bueno Un desastre Que... Voy a ver qué me dice Y a ver ya Qué tengo que hacer Porque claro Yo quería ir a la fisio Suelo pélvico Pero me dijo que Hasta que no supiera Qué es O si tengo algo O qué me pasa Pues que no fuera La fisio Para... Bueno, para saber también Ella para decirle Qué hay Y cómo podemos hacerlo Así que nada Este posparto No os lo estoy contando Tanto por Instagram Como antes Quizá por Falta de tiempo También por Que estoy tratando De mantenerme Super positiva Y no quiero Mucha negatividad Ni mucho ruido Porque... Bueno Creo que esto Se va a arreglar O sea, estoy confiando En que se va a arreglar En que voy a moverme Lo que haya que moverme Voy a hacer lo que tenga que hacer Para solucionarlo Y volver a quedarme bien Pero... Eso He estado un poco chafada Os lo confieso Ahora os lo confieso por aquí Pero bueno Voy a darle a Carlitos la manzana Y vamos a ver Si le ven eso a Javi ¿Qué? ¿Me entiendes? Spider-Man Sí, sí, Carla Soy Spider-Man 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 Y creo que aquí Aquí suena a ver Cámbito, ¿eh? Mira, Dios Spider-Man Spider-Man Luego pone la... Pica al fondo Spider-Man Te voy a dejar a ti Que estaba chulo Podemos encontrarnos Pica, 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 pica Pica, pica, pica Uy Qué bonito, ¿no? ¿Qué, sí o no? ¿Carlitos? Pasa de mí, ¿eh? Pica, pica... Pica, pica... 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 Pica, pica... Buenos días, hoy es miércoles, primera mañana sin Carlos en casa por la mañana y nada, acabo de terminar un directo que tenemos en yoga, que hacemos dos cafés mensuales en directo y hoy hemos hablado de qué hacer cuando tienes una época bajita de energía, cuando estás cansada bueno, me parece un temazo porque en momentos como en el posparto hay muchos días así, ¿no? y en la maternidad inicial hay muchos días así, supongo que después también, pero no he vivido, ¿no? la maternidad, por ejemplo, de adolescentes, tengo un tique en este ojo, no sé si se ve, pero no, es un montón y hemos hablado de... ¿qué pasa, gurita? de eso, de cómo elevar nuestra energía, cómo movernos, ha estado muy, muy, muy guay porque creo que podemos hacer cosas muy sencillas y muy fáciles para cambiar nuestra energía, nuestra actitud y estar mejor y nada, ahora estoy con este gordito, me voy a ir al cuarto de Sofi, que tengo allí sus juguetitos y voy a aprovechar que está un ratito despierto y me pongo a jugar con él me pongo a hacer algo así con los peluchitos, a jugar con él y después tengo tutoría con la seño de Carlitos, esta tarde con el profe de Sofi bueno, son las tutorías estas del trimestre, así que hoy tengo el día intenso mirad lo que estamos viendo vamos con el equipo azul mirad, es el Grand Prix, por favor, lo han hecho este verano y no lo hemos visto y ahora tenéis el replay en... en esto, lo diré, en RTVE ¡le va a comer el dinosaurio! y aquí está mi Javi, que está con moquitos esta semana pero bueno, está bastante bien, tengo ahí puesto el difusor y está bastante bien, estoy haciendo sus masajitos tengo por aquí también su rolón, bueno, ahí vamos muy bien, muy bien, ¿verdad? Javi luchó y esto es manchado, porque como come encima mía, pues a veces se me cae comida pobrecito mío y él no se mancha todavía, pero le mancho yo ¿qué le voy a hacer? y aquí está Carlos, que aprovecha y juega al Grand Prix el solo en su sofá ¡vamos! ¡vamos campeón! se tira por el sofá y... ¿de qué equipo eres? ¿azul o amarillo? azul azul y amarilla así tengo las paredes negras, ¿de qué será? ¿de qué será? y el sofá roto ¡Sofi, cuidado! bueno, voy a cerrar el vlog con nuestra rutina de noche hoy se nos ha hecho un poquito más tarde de la cuenta pero bueno, entra dentro de todo lo que puede pasar así que aquí está Sofí que está... Oli que está haciendo deberes porque han venido eso un poco más tarde está haciendo sumas y restas con el método este de ABN que bueno, mirad qué luz tenemos aquí esta es la luz de colores de los niños y a mí me parece súper complicado así que es que os diré la verdad o sea, me parece complicado y Carlitos está poniendo Carlitos está poniendo el pijama está haciendo pipí, se está poniendo el pijama y os enseño los aceites que les he hecho por la noche a los dos vale, pues eso que os voy a contar los aceites que usamos por la noche venga, vente, anda tengo aquí un ayudante un ayudante sube, ayudante mío no os podéis imaginar trae ese, trae ese, sí sí, sí no os podéis imaginar el ayudante que tengo o sea, vais a flipar, ¿eh? hombre, señorino a ver, vamos a contar ¿a qué quieres que espere? sí bueno, vamos a esperarnos que date prisa, que si no el hermano me llama vamos a esperarnos a que vuelva vale, vamos a enseñar los aceites que nos echamos por la noche con el transformer, ¿vale? muy importante vale, pues los niños se echan cips que es gracias al cual todavía no han faltado ni un día al cole desde que empezó el cole ¿dónde te echas este? aquí en la columna en la espada muy bien ¿y en los? muñecas no, ese no es el de las muñecas este es el de los pies columna y pies ¿vale? mañana y noche y luego este que lleva dentro Dream Missy que es una mezcla para la noche para los peques que está dentro del kit de niños la marca de niños de Young Living que este sí ¿dónde te lo echas? muñeca y aquí y nuca venga, pues a ver enséñanos cómo te echas ese por favor porque ese es mi favorito de cómo te lo echas tú o sea, me encanta verte echar ese aceite es dorado ¿es dorado? es el tapón de oro el tapón dorado venga muy bien llama ¿y ahora qué haces? esta zumbi lo hace ¿sabes que te quiere mucho? ¡ya que te amo! ¡ya que te amo! es lo más bonito del mundo y ya está y yo me estoy echando ahora por la noche también este también este no, ese es Sara ese es Sara el tuyo valor está en la mochila del cole ahora por la noche yo me estoy echando Dreamcatcher que es un aceite que nos ayuda a ir a por nuestros sueños que para mí me encanta y a Javi le estoy echando incienso en el cuerpo todavía porque todavía sigue ahí y en el difusor estoy poniendo incienso y lavanda para Javi para mí a estos no les estoy poniendo nada en el difusor porque están nuevos bueno, vamos a despedir el vídeo di adiós 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 di gracias por vernos un besito hola adiós hola no adiós ah 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 ah